Los sentimientos, la verdad que muchos, muchos recuerdos, muchos sentimientos, muchas cosas vividas que realmente son muy emocionantes, sobre todo la fiesta. La gente era algo que se esperaba año a año, el primer domingo de febrero era la Maratón Santa Fe Coronda, gente preguntando ya de diciembre, enero, se hace la maratón, se va a hacer, tener la posibilidad, en el caso de ser un poco profeta en tu tierra, de poder tener la oportunidad de haberla ganado, de vivir cosas hermosas, momentos muy lindos, y sobre todo el santafesino que le gusta todo eso, le gusta el río, nosotros somos rodeados de río, de laguna, creo que esto es importantísimo, que se vuelva a hacer. Hoy me enteré de mandar un mensaje de Marcelo Micosi, de la asociación Maratón Río Coronda, confirmándola el día 13 de noviembre, la verdad que tengo una alegría enorme. Bueno, esperemos que acompañe a la gente y esperemos que acompañe al río también, que siga creciendo, para poder tener la posibilidad de que se pueda pasar, sobre todo por el vado, por las cortadas, que son momentos claves y neurálgicos, donde también la gente disfruta mucho en la maratón. ¿El río en estas condiciones es apto para hacerse la maratón? Le va a costar muchísimo a los nadadores, o sea, va a ser una carrera lenta, va a ser una carrera complicada con el tema de lo que es la parte, en el agua, ¿no es cierto?, de lo que van a ser las embarcaciones, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, la gente, sobre todo con embarcaciones grandes, por los bancos de arena, está todo muy, muy, muy bajo, muy complicado, por eso lo decía anteriormente, que sería fundamental que este río siga creciendo, siga teniendo por lo menos, que sea dos metros, eso ya sería, usted te da la posibilidad por lo menos de entrar alguna cortada y de estar cerca de poder entrar en el vado, y eso le daría un poquito más de emoción a la maratón. Pero va a complicar, va a ser una carrera, en este caso, no sé qué camino tomarán, si van a ser por cuatro bocas directos, no entrando al salado, si no va a ser una carrera lenta, yo calculo arriba de 10 horas. ¿Vos creés que después de la pandemia deben estar en el mismo estado físico pre-pandemia? Y bueno, ya ha pasado más de un año, hoy estuve viendo los resultados de las carreras que se han competido este año en Europa, hay muchos chicos nuevos, muchos nadadores nuevos que no conozco, más que solamente por ver los resultados, la generación mía ya por supuesto ha quedado allá atrás, donde uno compite, pero eso va a depender mucho de la posibilidad que le dieron de entrenar, acá en Argentina no olvidemos que estuvimos casi cinco meses sin poder hacer nada, se complicó muchísimo, fijate el caso de la chica Piñatelo, lo que vivió y lo que le pasó por estar totalmente guardada, en otros países del mundo sí los dejaban ir a entrenar y moverse, entonces bueno, ahí va a estar la diferencia. Es un recomienzo, la utilidad que no se hace del 2019, primero por la pandemia, después el año pasado porque era imposible, el río tenía 35 centímetros, era imposible nadar, y bueno, esperemos que estos dos años que no se pudieron hacer, junte la gente muchas ganas para poder estar y poder disfrutar de esta fiesta. ¿Te lo ofrecen, te volverías a tirar? Me encantaría, lo hice en el 2017 con 49 pirulos, es algo que lo llevo en la sangre, es algo que vivirlo es hermoso, lo que sí, no estoy hoy en condiciones físicas de poder soportarlo.